Música ¿En qué momento hablarle o escribirle a esa mujer que has atraído en tu vida? Vamos a suponer que hoy la conociste, hoy pasaste un excelente, un gran momento con ella Estoy seguro que la cautivaste con todas las herramientas que te di Y finalmente va a llegar el momento donde ella se tenga que ir para su casa Y tú también estás cautivado con ella aunque no se lo has dicho Y tú también vas a tener que irte para tu casa, cada quien se despide Y ahora llega el momento de en qué momento la vas a volver a buscar Y quiero mencionarte esto porque he recibido gran cantidad de correos preguntándome Oye y cuál es el mejor momento para poder marcarle, el mejor momento para otra vez ponerme en contacto con ella Y déjame decirte que como te he mencionado anteriormente Un error muy común en los hombres es que siempre hablan a la mujer por teléfono O le mandan un mensaje después de conocerlas O al siguiente día despertando a primera hora Donde lo único que estás haciendo es mostrar que estás totalmente interesado en ella Donde ella sabe que puede aprovechar de la situación y tenerte a sus pies Sé de antemano que es difícil para ti el ir en contra de ese deseo De quererla llamar, de quererla escribir Sin embargo sé que si la cautivaste a esa mujer con todo lo que te he enseñado O todos los ejercicios que has realizado y en su momento sé que has aplicado Ella estará en espera de esa llamada Para confirmar que tú también estás enloquecido por ella Sin embargo debes de mantener en ella que eres un hombre Con muchos intereses en esta vida Que tienes proyectos con metas en las cuales estás trabajando Y no estás solamente a disposición de ella Por tal motivo Un momento para llamarla o escribirle es al segundo, tercer o cuarto día Recuerda que esa llamada debe de ser neutral En la que no muestres un interés total a ella como atracción de pareja Puedes mencionarle que la pasaste bien Dile que te diste un tiempo para llamarla y saludarla Para saber cómo estaba, para preguntarle cómo marchaba su semana Y simplemente saber de ella No olvides que debes de finalizar la llamada tú primero Tal vez puedes mencionarle que vas a entrar a una sesión de trabajo O que vas a continuar con un proyecto O que simplemente requieres realizar tareas O que vas a entrar a tu clase O que simplemente vas a iniciar tu entrenamiento en el gimnasio Después de la primera llamada Si realmente ella está cautivada contigo Deja que ella te llame Esto es un indicador fuerte Para programar la siguiente salida Ahora, no necesariamente Después de que la conociste Vas a llamar tú A lo mejor ella te llama al siguiente día Y si ella lo hace Déjame decirte que te está dando la señal De que está completamente interesada en ti Ahora Te pido que no le muestres lo mismo Regrésale esa llamada Al segundo o tercer día Y haz todo lo que te he mencionado Hace unos momentos Es decir De que le marques para saludarla Para saber cómo está Temas completamente neutrales Ahora Yo también Recomiendo Escribir En vez de llamar Ahora que existe Con esta tecnología Lo que es el correo electrónico Te recomiendo que al principio En vez de la llamada Mandes un correo Con el mismo pretexto de la llamada Simplemente para desearte Un excelente inicio de día Que tengas Un bonito fin de semana O simplemente Para saber cómo está Un tema completamente neutral ¿Y por qué te pido Que le escribas En vez de que le llames? Porque con esto puedes evitar Que la llames En un momento inoportuno Y ella no pueda contestar O simplemente tenga que finalizar La llamada De una manera rápida Ya que Pues estás en el proceso De conocerla Y no sabes exactamente Cuáles son sus horarios A detalle de sus actividades Y te voy a poner un ejemplo A mí me pasó Igual Conocí a una mujer Y apliqué la técnica De al cuarto día Marcarle Según yo iba Bastante bien Y en el momento Que me contesta ¿Sabes qué? Tengo que colgar Porque tengo actividades Pendientes por hacer Y ¡tas! Colgó el teléfono Y instantáneamente Empecé a sentir Esas emociones negativas En donde Y este No voy por el buen camino Algo Hice mal Porque me colgó Luego, luego No está tan interesada En mí Como lo pensaba Pero no fue así Simplemente Lo que sucedió Es de que yo no sabía Sus actividades Yo todavía No la conocía Al 100% No sabía exactamente Cuáles eran Sus horarios Durante la semana Y simplemente Ella tenía Una sesión de trabajo En la que Iba entrando Por tal motivo Me colgó Entonces El que yo te pida Que le mandes un correo Es simplemente Para evitar todo esto En donde Vas a hacer lo mismo Le escribes Y ella Cuando esté disponible Cuando esté en un momento De menos presión Ella te va A contestar Ahora Estoy seguro Que si la cautivaste Y pasaron Un momento agradable En el momento De conocerse Sé que vas a querer Repetir esa ocasión Y estar con ella Solo te pido Que controles Tus emociones Que no la llames Al instante Ahora Quiero que anotes Este principio De la seducción Y el seductor Controla Sus emociones Ahora ¿Qué pasa Si tú controlas Tus emociones? Prácticamente El controlar Las emociones Tienes control Total Y dominio De la situación De la situación